El pueblo sube a la vez para arriba, es una campilla, por eso queremos que todos estén abajo de piezas, graban el vídeo, para colgarme en Youtube, y vamos con la amor fuerte y vamos para arriba, estamos separados, mira todos sabes, arriba, 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 arriba ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!